Este es el ritmo de nuestra tradición. La bomba surge antes que otros géneros como la plena. Es la mezcla de nuestras tres diferentes culturas. La bomba para nuestra familia ha sido una forma de vida. Ricardo Curraz te lleva a conocer el legado de nuestras raíces. Bomba, herencia suprema africana. En Telenoticias fin de semana a las 5 por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Gracias!